Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y este es la video reseña de la nueva película de 13 Paces y la nueva producción Shine the Movie. Esto es un drama dirigido y escrito por el cineasta boricua Anthony Nardo Lillo. Este es su ópera prima, está protagonizada por David Sayas, Jorge Burgos, Gilbert Saldivar y Kimberly Flores. Básicamente cuenta la historia de estos dos hermanos considerados los mejores bailarines de salsa de la calle en Harlem, Nueva York, que son separados al ocurrir una tragedia familiar y años después se vuelven a encontrar, pero lamentablemente en diferentes bandos de la situación de gentrificación en el barrio que se criaron. Bueno, ¿qué tal está Shine the Movie? Para hacer la primera película de un director puertorriqueño grabando la película en 20 días aproximadamente en Nueva York con un presupuesto de menos de 400 mil dólares. De verdad que me impresionó bastante los temas que toca y las secuencias de baile de música y las intenciones detrás de todo el grupo tocando los temas después de la cultura, de las raíces, etcétera, etcétera. Así que entre las cosas positivas, de verdad que donde el director Anthony Nardo Lillo yo diría que brilla y se nota que tiene talento es por componer estas secuencias de las secuencias de bailes de salsa, con una coreografía buenísima, brutal, con tremenda música y tú sientes el sudor, la pasión en el baile de la salsa, tú sientes el amor, la cultura, la raíz de todos los bailarines envueltos haciendo esta coreografía y estos movimientos profesionales y uno se pompea viéndolo. O sea, definitivamente cada vez que el director decide poner eso en la pantalla grande, la película sube en energía y se eleva completamente de donde estaba. Así que definitivamente ese es el mejor aspecto y lo más brillante de Shine the Movie. En cuestión de las actuaciones, el elenco completo yo diría que es uno sin mucha experiencia, digamos, mucho actor joven y se nota la pasión, se nota la energía y de verdad que estuvieron decentes, o sea, muy serviciales, especialmente Jorge Burgos y Gilbert Saldívar como los hermanos, se siente ahí la relación, se siente ahí el rencor, se siente la pasión entre los dos e hicieron un buen trabajo. De la misma manera también nos ha quedado atrás la actriz Kimberly Flores que brilla con su baile y también con las escenas emotivas que tiene con los hermanos, con el protagonista. Así que dentro de todo creo que hicieron un buen trabajo estos actores jóvenes sin mucha experiencia. Así que hay que estar pendientes de lo próximo que hacen. De lo definitivamente quien sobresale aquí grandemente es David Zaya, que lo conocemos de la serie de Dexter, muy buena, veanla. Aquí él es el padre de estos dos hermanos, él es el que pues les enseña, los cría, les enseña esto sobre su tradición, sobre su cultura, sobre la familia que es bien importante siempre. Así que cada vez que él da, da un speech, da un consejo, da una sugerencia a los hijos, se ve que es trabajador, es un gran ejemplo para ellos y para el barrio. Así que definitivamente David Zaya eleva todo el material, todo el guión, todo el diálogo y definitivamente es el más que brilla en cuestión de las actuaciones. Y por último, como mencioné anteriormente, algo que me gustó del guión y de la dirección de Antonio Narodillo es que toca temas como la gentrificación, como el choque de culturas, como las raíces, como la familia, el valor de la familia. Así que son temas bien relevantes, universales, pero haciendo hincapié más en el de la familia y en el de la gentrificación, esa batalla entre el pobre, el rico y todo eso me pareció interesante dentro de la película, pues que tiene tremenda salsa, tremenda música. Ahora, del lado negativo tendría que decir que lo más débil de esta película es su guión, que nunca está a la altura de esas secuencias de baile, de música, es un ososo, se estanca en ocasiones, cae en la repetición. Por ejemplo, hay escenas que se repiten constantemente, por ejemplo, de los hermanos peleando, también de un personaje visitando a otro, visitando a otro, visitando a otro, locales que se repiten mucho. Y, pues, puede hacer que se siente, pues, que estamos dando vueltas en el mismo sitio y un poco claustrofóbico. En cuestión de la trama también, la historia, no es algo que sea nuevo o revolucionario, digamos, al género, porque volvemos a lo mismo. Lo hemos visto anteriormente en otras películas, quizás de otras maneras, pero básicamente es lo mismo. En donde, pues, por ejemplo, al final de la película hay un baile para salvar un local, para salvar un barrio, para salvar algo. Y aquí pasa también. Y por último, cada vez mencionada entre las fallas, la banda sonora. Y específicamente me refiero a la música de fondo en las partes de emoción, que son cuerdas, violines. Y aquí suben cada vez que el director tiene la intención de que esta escena sea emotiva. Y la ejecución y el resultado no funciona. Constantemente viene una parte de emoción y suben las mismas cuerdas. Y viene otra parte que es emotiva entre los hermanos y suben las cuerdas. Y sale un speech del padre y suben las cuerdas. Y llega un momento que, pues, se forma este, pues, tedioso y irrita un poco. Porque, pues, la intención está ahí, pero no funciona. O sea, no tiene un buen resultado. En fin, Shine the Movie me pareció una buena primera dirección de Anthony Nardolillo. Con excelente música, tremenda coreografía de baile, de salsa. Se nota, y se nota en la pantalla grande la pasión de todos los envueltos. El sudor, la cultura, las raíces. Como están tan orgullosos toda la gente que participó en esta película. Es contagioso. Todos los mejores momentos de esta película es con los bailes y con la música. Así que, exhorto a que la vayas a ver. Le den la oportunidad. Y a lo mejor, pues, termina gustándote. Déjame saber. Escríbeme en los comentarios. Está ahora mismo aquí en los cines de Puerto Rico. Vayan a verla y me deben saber si están de acuerdo o no. Recuerda que también puedes suscribirte al canal de YouTube para más videos reseñas como esta. Y que tienes que darle a la campanita de las notificaciones. Y también puedes apoyarme en patreon.com. Hasta la próxima. Nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!